Y quiero preguntarte, ¿tú le pediste matrimonio? Valeria, cuéntanos de tu compromiso. ¿Sabes que se casa Enrique? Cuéntale, pero 50 años, ¿qué decisión de casarse va a tener él? ¿Nos vas a mostrar el anillo? Porque estamos comprometidos desde... Celebridades sin filtro. Todo sobre tus celebridades favoritas. El político venezolano Enrique Capriles Radonsky y su pareja la presentadora de televisión Valeria Valle se casan. El excandidato a la presidencia de Venezuela lo anunció en un programa de radio. Por su parte, su ahora prometida y madre de sus dos hijas también lo confirmó y además dio detalles del momento. Días después, Shirley le habló de esta noticia a Erika de la Vega mientras la entrevistaba en su programa de radio. Recordemos que Erika fue novia de Capriles hace muchos años atrás. Aquí su reacción. Escuchemos el anuncio de Capriles. El anillo. Y quiero preguntarte, ¿te se le pediste matrimonio? Bueno, esa... ¿Tú sabes que yo te lo iba a preguntar? Tú sabes que yo venía preparado, a pesar de que yo venía preparado porque me ibas a hacer la pregunta, uno sigue siendo en esa pregunta, a pesar de que uno, como dice, ha corrido en siete plazas, etcétera, etcétera, uno es imposible no ponerse rojo, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Pues sí. Esa es la pregunta más difícil de toda la entrevista, ¿no? Bueno, tardé 50 años, pero lo pensé 50 años, pero sí, absolutamente contento de que nos casemos, y lo que dijo Valeria al ver el video del anuncio de Capriles. Mira, me da mucha risa esto, porque llego a la radio, obviamente estaba escuchando la entrevista de Enrique, en el programa de Shirley, y llego a la radio y todo el mundo está viéndome a Shirley, con cara divertida, todo el mundo celebrando, y la verdad estoy muy feliz, y me pareció espectacular la entrevista que Shirley le hizo a Enrique, además que Enrique habló desde el corazón, se mostró muy emotivo, y eso, obviamente, a mí, escuchando la entrevista, me movió muchísimo. ¿Nos puedes mostrar el anillo? Sí, claro. ¡Guau! ¿Un mensaje de amor? Ay, bueno, él sabe todo, él sabe todo lo que yo tengo que decirle, porque se lo digo todos los días de mi vida, igual que él a mí, pero la verdad que estamos muy felices. Bueno, nosotros ya lo sabíamos, porque estamos comprometidos desde el 24, 25 de diciembre, pero ahora compartiendo esta alegría con todos ustedes. Gracias, Valeria. ¡Mua! La reacción de Erika sobre el compromiso. Oye, por cierto, ¿sabes que se casa Enrique? Bueno, me enteré ayer que se casa Enrique. Me lo dijo aquí en exclusiva, Erika. Qué chévere. Mira, yo me alegro mucho por Enrique, me alegro mucho de que es papá, que tiene esos dos caramelos de niñas, por Dios. Yo me alegro mucho de que Enrique haya podido, tú sabes, entregarle tiempo y que se haya encontrado una mujer que lo haga feliz, como Valeria, y tener su vida personal, ¿no? O sea, no todo es trabajo, no todo es trabajo y la vida te llega y de verdad me pone muy feliz por él, por su familia. Tú sabes que la gente sabe que lo quiero, que lo admiro y a su familia también, la quiero muchísima. Y bueno, nada, qué bueno que llegue la felicidad y que se celebre. Me dijo, llegó después de 50 años, me dice, ¿no? 50 años tardó en tomar la decisión. Cúchale, pero 50 años, ¿qué decisión de casarse va a tener él? Si él tiene 50 años. Bueno. O sea, ha tomado un poquito menos de años. Un poquito, así me lo dijo. Un poquito, sí, un poquito menos de años, pero bueno, sí, bueno, la vida llega, los amores te van definiendo, ¿no? Y viendo qué es lo que quieres. Además, Shirley, a ti y todo lo que me están escuchando, o sea, un amor a los 20 es una cosa y a los 40 es otra y cuando tienes hijos es otra. Y bueno, todos los amores y las parejas te van dejando cosas lindas y aprendizajes. Así que yo siempre he sido muy agradecida con Enrique, con mis exes, porque me hicieron la mujer que soy ahora y siempre les doy las gracias y les agradezco. Y agradeciéndolos sé que voy a tener una mejor relación en el presente y así creo que... Amén. Así será, Erika. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. ¡Gracias!